Bueno Mariana, gracias por recibirnos. Primero, quisiera que me contaras qué te ilusiona de estar en esta nueva Copa del Mundo con la selección de Costa Rica. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar aquí y por tomarlo en cuenta. La verdad que es una ilusión grandísima, pues obviamente el pensar en estar en la lista final, obviamente representar al país siempre va a ser un gran orgullo, portar la camiseta siempre es bonito y bueno, creo que es una gran oportunidad para todas en realidad, para el fútbol femenino y bueno, esperamos pues estar ahí y dar un buen espectáculo. Te ha tocado estar digamos en una generación muy amplia de jugadores de Costa Rica que han logrado además dos veces un campeonato mundial en un área en donde están dos de las selecciones más fuertes del mundo. ¿Qué representa eso para vos como jugadora profesional de fútbol? Bueno, creo que a veces tal vez se habla un poco de lo difícil que ha sido, ¿verdad? Pero creo que eso han sido pasos gigantes. El estar en dos mundiales, estando en una zona donde están posiblemente ya clasificados siempre potencias como los Canadá, Estados Unidos, pues es grandísimo. Creo que es parte del crecimiento que ha tenido el fútbol femenino en general en Costa Rica y bueno, yo como jugadora pues la verdad que muy orgullosa de poder pues aportar, de poder haber estado en 2015 en Canadá y bueno, esperando obviamente poder estar este año también. ¿Cómo enfrentas este mundial? Porque ese primer mundial además eras muy muy joven y te tocó la oportunidad de estar ahí, o sea, siendo una jugadora ni siquiera sub-20. Enfrentar esta Copa del Mundo ahora en una etapa más madura de tu carrera donde obviamente ha transcurrido ya mucho fútbol, etcétera, ¿el sentimiento es muy distinto? Sí, bueno, yo creo que con muchísima madurez en el 2015, sí, justamente venía de jugar un mundial sub-20 y bueno, fueron totalmente cosas muy distintas a lo que he vivido en esta eliminatoria. Pues obviamente hay compañeras que repiten, hay gente nueva, creo que ha sido un conjunto distinto, ¿verdad? De jugadoras con muchísima experiencia, jugadoras jóvenes que ya están jugando fuera y bueno, la verdad que yo creo que soy una jugadora un poco más madura que me ha tocado pues pasar cosas pues complicadas en selección, en equipo y bueno, pero creo que todas esas cosas suman para poder llegar pues en un mejor momento, ¿verdad? ¿Cuál fue un poco tu reacción, digamos, cuando conociste a los rivales? ¿Viste el sorteo, dijiste, qué mala suerte o al final también enfrentar, digamos, equipos como España, Japón es también algo, digamos, retador para vos? Bueno, creo que a la hora del sorteo ya son equipos top, ¿verdad? O sea, son grandes equipos, la verdad que cualquier grupo en que estuviéramos íbamos a enfrentar a grandes equipos, a grandes jugadoras, jugadoras que son top y bueno, por ahí estábamos en el grupo hablando, ¿verdad? Obviamente en el momento del sorteo y bueno, ¿no? Con muchísima responsabilidad, sabemos que van a ser partidos muy duros hemos enfrentado también durante todo este tiempo pues elecciones que se asemejan, ¿verdad? Y bueno, con muchísima ilusión de poder estar ahí y de que sea el inicio del mundial No sé si sos de esas jugadoras que se imaginan los partidos antes, o sea, si has pensado enfrentar a España, enfrentar a Japón, si jugaste esos partidos antes de entrar a la cancha Sí, claro, yo creo que justamente ahora venía pensando como todos los recuerdos del mundial 2015, ¿verdad? Y la verdad que uno también se lo pensaba así y bueno, así fue y bueno, creo que pensar ya en España, en Japón, enfrentar a potencias, la verdad que es de muchísima ilusión y bueno, yo creo que también es parte de jugarse el partido por fuera, ¿verdad? Es importante ¿Cómo crees que se le gana a estos equipos, Mariano? Bueno, yo creo que pensando que volvamos a jugar el tú a tú, este, de que somos 11 contra 11 de que sí, vamos a enfrentar a grandes jugadoras, pero bueno, nosotros también somos grandes jugadoras hemos crecido, hemos tenido jugadoras jugando en grandes ligas que nuestro campeonato, a pesar de que no es profesional, pues ha crecido muchísimo y bueno, yo creo que es parte de nosotros ser profesionales y demostrarlo en la cancha ¿Ha cambiado un poco tu rol en el equipo? En el sentido, digamos, obviamente de ese 2015 a hoy, ¿verdad? Una jugadora más madura y además que tiene una responsabilidad en la parte defensiva. ¿Tu rol en el equipo como un cierto liderazgo también por tu experiencia y demás? Sí, obviamente, pues ahora tal vez no soy de las más pequeñas, ¿verdad? Tal vez soy un poco de las más grandes y bueno, es parte de, yo creo que la madurez también, pues el recorrido que he tenido, pues me ha ayudado me toca estar atrás, me toca liderar tal vez la parte defensiva y bueno, son cosas que el fútbol, pues ahí te ponen, ¿verdad? Y bueno, la verdad que, como se lo digo, con muchísima ilusión de poder estar ahí Vos sos una jugadora que, digamos, planta carácter en la cancha, ¿verdad? ¿Crees que, digamos, transmitir ese carácter cuando enfrentas a jugadoras, digamos, de ese potencial como las españolas, que algunas de ellas están catalogadas a mejores del mundo y demás pero también la manera en que las enfrentas es como también poner cierta jerarquía hacia el rival? Sí, sí, claro, o sea, yo creo que la actitud, este, a pesar de tener tal vez una jugadora que está en un club grande, que puede ganar, pues, muchísimo más este, la verdad que, que eso no se, no se negocia este, meter el pie, de barrerse, de luchar cada bola y bueno, este, si nos va a tocar hacer eso, pues lo vamos a hacer Contame un poco, ¿quién te metió en el fútbol? O sea, ¿cómo empezaste a jugar fútbol? Bueno, soy la menor de tres hermanos mayores, este, entonces, bueno, ya desde ahí eh, ya venía, ¿verdad? Este, somos una familia sumamente futbolera mi mamá, mi papá, eh, y bueno, eh, desde muy pequeña, mi papá, teníamos un espacio y mi papá me llevaba ahí a patear la bola, eh, y bueno, yo creo que desde ahí empezó este, en una navidad, mi mamá, obviamente, después de tener tres hombres pensó que yo iba a hacer ballet y en una navidad, como a los tres o cuatro años le pedí un par de tacos, entonces, eh, pues desde ahí empezó y bueno, la verdad que siempre he tenido un apoyo incondicional de parte de ellos ¿Y cómo, 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 digamos, eh, es eso, no, de, 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 de entrar en una carrera eh, futbolística desde tan joven y creer que podía, digamos, ser parte de tu vida, digamos, diaria? Bueno, tal vez al principio uno no, no lo ve así, ¿verdad? Como pensar, voy a ser profesional o, o voy a jugar lo que me queda, este, fútbol eh, pero bueno, yo empecé en una escuela de fútbol, este, y jamás, jamás lo pensaba eh, y bueno, ya cuando se me da una oportunidad de, de poder entrar a un equipo de primera división pues ya uno ya ahí empieza a ver las cosas un poco distinto y bueno, la verdad que el fútbol me ha regalado momentos increíbles ¿Cuándo pensaste que, que, que se había puesto serio esto del fútbol? Bueno, obviamente ya el tema de que ya estás en un equipo de primera división, este, ya te empiezan a ver en la selección, te llaman la primera vez, este, ya ahí son momentos que uno dice, ok, este, puede ser, y bueno, cuando ya uno deja muchas cosas, este, pues deja también familia, momentos por, por el fútbol, uno dice, ok, esto, esto es lo mío, esto, esto es lo que quiero y bueno, la verdad que tampoco me arrepiento de, de esas cosas. ¿Hay alguien que te dijo, vos sos buena para esto o fuiste encontrando ese camino, digamos, lo fuiste escurriendo por, por vos, vos misma? Sí, bueno, yo creo que el hecho de empezar tal vez como tan pequeña en una escuela de fútbol que estaba con hombres, que tal vez, pues me ayudaron, la verdad que desde el inicio como rozarme con, con hombres, de, de estar ahí, entreno, bueno, tal vez entrenaba dos, tres veces de la semana, no tanto como ahora, verdad, pues, pues me ayudaron y la verdad que, que yo recuerdo eso y yo digo, bueno, esto me ayudó para ser la, la jugadora que tal vez soy ahora. El fútbol femenino hoy es una realidad prácticamente en todo el mundo, pero, digamos, vos en esa etapa que hablabas de, de escuelas de fútbol y demás, obviamente eran escuelas de fútbol donde la mayoría eran hombres. ¿Cómo fue romper, digamos, esos paradigmas o meterse en ese mundo, este, donde me imagino, obviamente, habían temas de, no sé, un poquito de discriminación, o tal vez no llamarlo de esa forma, pero, pero sí había, digamos, que romper ciertos paradigmas? Sí, como había gente que te apoyaba, verdad, había gente que, que no, no le gustaba, tal vez papás de los mismos, eh, grupos, de chicos que, que no les gustaba, que, que tal vez, eh, había una mujer, eh, y la verdad que, bueno, yo creo que también eso es parte de lo que uno, pues, puede, eh, pues, enseñar a las chicas de ahora, porque ahora, en cualquier lugar, usted encuentra un equipo de, de mujeres totalmente, solo mujeres, ¿verdad? Y, bueno, yo creo que no solo a mí, a muchísimas, eh, pues, nos pasó, eh, pues, nos pasó eso, ¿verdad? Que empezar con, con hombres y, bueno, es parte de, de la historia y creo que también de lo que se ha dado la, la evolución en el fútbol femenino acá en Costa Rica. ¿Te sentís parte de una generación que cambió un poco el fútbol femenino en Costa Rica? ¿Te sentís identificada con esa, con esa etiqueta, digamos, que además tiene, me imagino, una, digamos, una cuota de responsabilidad? Eh, pues sí, me parece que sí, este, el estar en, pues, bueno, en un Mundial Sub-20, ya después poder participar en el Mundial Mayor, eh, seres de esa generación, ¿verdad? De esa mezcla de, de juventud, de, de gente que tiene muchísima experiencia, gente que, que después del, del Mundial tuvo la oportunidad de, de salir, este, bueno, creo que, que sí, me, estoy ahí, ¿verdad? Entre esa generación que, que le dicen la generación de verdad. ¿Tenés alguna referente? O sea, ¿tenés algún ejemplo a nivel futbolístico, quiero decir, este, a la cual, digas, esa persona me inspiró, digamos, a ser la jugadora que soy? Sí, bueno, tal vez, obviamente, la historia de, de todo lo que ha logrado Shirley Cruz, ¿verdad? Lo que significa para el fútbol femenino, para el fútbol, para el fútbol mundial, en realidad, este, una jugadora de un país pequeño que salió muy joven, este, en un momento que, que tal vez el fútbol no era, pues, tan visto, eh, y lo que ella logró, la verdad que, que son, que es una jugadora que, pues, que uno no puede dejar de ver, eh, la calidad que ella tiene, la verdad que, que es una gran jugadora. El Mundial del, 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 del 2014 cambió un poco la visión del, del fútbol femenino en Costa Rica, o sea, que la gente empezó como a voltear a lo que hoy, digamos, es una realidad con estadios, con más gente, con más apoyo, con equipos, digamos, que apostaron por tener equipos, eh, en primera edición, incluso la liga de primera edición, es más. O sea, ese Mundial del 2014 realmente marcó un hito en el cual vos, vos participaste activamente. Sí, para mí ese fue el año clave, eh, para el fútbol femenino, me parece que eso fue un punto de aparte, eh, la verdad, eh, ver, eh, estadios llenos, eh, en inauguración, eh, ver en los partidos que tal vez Costa Rica no participaba, igual había gente, eh, me parece que fue, fue un momento clave para el fútbol femenino, y la verdad que, que el, también el, el Mundial Sub-20 del año anterior, eh, fue, fue importante, y bueno, eso es parte de, de, de la visualización que tiene que tener el fútbol femenino. Hablemos un poco más personalmente de vos, o sea, me dijiste que tus papás te apoyaron siempre, o sea, que desde el momento en que decidiste patear un balón, encontraste apoyo en, en tu familia, en tus hermanos, en tu mamá y tu papá, contame un poco de eso. Sí, bueno, desde muy pequeña, como le mencionaba, eh, me llevaban a una escuela de fútbol, eh, siempre fueron, sí, muy claros en que el estudio era fundamental, que si yo quería ir a entrenar, tenía que, obviamente, haber terminado tareas, trabajos, tener buenas notas, eh, y bueno, yo creo que, que así fue, este, yo era muy consciente de eso, eh, ya luego, cuando entré al colegio, de la misma manera, ya cuando entré al colegio, ya estaba en, en un equipo de primera división, y bueno, yo creo que fue parte, eh, pues, de lo que me han ayudado, la verdad, de ahora poder tener una carrera, de poder llevar el fútbol y, y la, mi carrera de la mano. ¿Quién es la persona más importante para vos, digamos, de tu familia, en la cual te apoyas un poco más, eh, personalmente? Bueno, la verdad que mis papás, los dos han sido incondicionales, este, tal vez tengo un poco más de cercanía con mi mamá, eh, pero la verdad que los dos siempre, este, pues, han tratado de estar ahí en, en todo momento, eh, no siempre son buenos momentos, ¿verdad? Hay también momentos complicados en el fútbol, en la vida, y la verdad que ellos siempre han estado ahí. Todavía en Costa Rica, el fútbol no va como para vivir, vos, vos tomaste también el camino de, de estudiar una carrera, hablemos un poco de eso, de tu carrera, de tu otra pasión, también, me imagino, eh, que, que va a acompañar al fútbol. Sí, este, bueno, sí, terminé, terminé el colegio, y, bueno, empecé a estudiar, eh, gastronomía en una universidad, este, luego la dejé un tiempo, eh, también por, por el fútbol, este, no me estaba dando, la verdad, chance, eh, pues, con las dos cosas, eh, trabajé un tiempo en un call center, y ya luego retomé, eh, ya lo logré terminar, y, bueno, empiezo a, a trabajar en eso, en algo propio, eh, y, bueno, la verdad que, que es algo que me apasiona muchísimo, que siento que lo puedo llevar, las dos cosas de, de muy buena manera, y, bueno, eh, la verdad que, que me encanta muchísimo la cocina. ¿Qué, qué, qué te gustó, digamos, de la parte de la gastronomía, no sé, el innovar, el buscar, no sé, nuevos sabores? ¿Qué es? Bueno, la verdad, este, terminé el colegio, y no tenía idea de qué iba a estudiar, este, fui a una feria, y, la verdad que, me llamó la atención, eh, tal vez en la casa siempre, digo, obviamente, cocinaba, me estaba ahí ayudando, eh, pero, bueno, hice como una clase de prueba, y, la verdad que dije, bueno, esto, esto puede ser que, que sí, y, bueno, ahí empezó, este, mi mamá en algún tiempo trabajó, tuvo como un catering, y, bueno, la verdad que, eh, también les agradezco a ellos muchísimo, porque me han ayudado increíblemente en todo lo que, lo que me conlleva esto también. Eh, háblame un poco más de, 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 de lo que haces profesionalmente, con el tema, con el tema de la gastronomía, o sea, no sé, si al final te terminaste inclinando por trabajar en algún lugar, o, me decías que tenías un emprendimiento propio. Sí, este, ya llevo más o menos unos cinco años, empecé a emprender, eh, la verdad, al principio, pues, pensaba que iba a vender algunos queques, nada más, eh, que me iba a ayudar un poco, pues, eh, pues, con el fútbol, obviamente, y que era una entrada un poco más, pero, bueno, fue creciendo un poco, un poco, mucho, y, la verdad que, que ha sido una experiencia, pues, lindísima, eh, pues, he, he estado en eventos, eh, de, para muchas personas, de ochenta personas, eh, bueno, me, me dedico a hacer queques, repostería, platos fuertes, eh, para eventos, para cumpleaños, eh, en general, y, la verdad que, que es algo que, que me llena muchísimo. Sí, pero, o sea, lo que pensaste que era como, como algo pequeñito, se te ha convertido grande, volvemos un poquito, digamos, cómo, cómo, cómo fue creciendo el negocio. Sí, bueno, la verdad, al principio, yo pensé solo que iba a vender cheesecakes, eh, eso era lo que, a lo que yo me iba a, a, a poner a hacer, y, bueno, alguien me llegó y me dijo, ¿puedes hacerme una repostería? Y, bueno, está bien, eh, ¿me puedes hacer un arroz? Bueno, está bien, y, bueno, así fue, este, ya empecé a hacer un menú, este, empecé a entregar tarjetas en, en call centers, eh, eh, por medio, obviamente, de mi familia, en los trabajos, me empezaron a contactar, y, bueno, cuando me di cuenta, pues, ya tenía, pues, bastante clientela, eh, eh, a como hay días muy buenos, ¿verdad? Hay días o semanas que tal vez tengo un poco menos de trabajo, pero la verdad que, que en general siempre, siempre tengo alguna entrega que hacer. O sea, lo que, a un principio te, te, te gustó como algo más sencillo, eh, te obligó también a, me imagino, a prepararte más, ¿no? Para conocer nuevas recetas, etcétera. Sí, de hecho, este, justamente en ese momento yo no, yo no había terminado de estudiar, estaba estudiando, eh, y empecé por eso poco a poco, ¿verdad? Y ya cuando terminé, obviamente, de estudiar, pues, ya tenía un poco más de confianza, eh, ya había tenido que hacer la práctica, este, entonces, pues, eh, ahí, pues, empecé a, a meter más cosas, y, bueno, hasta ahora, la verdad que me ha ido muy, muy bien. Contame, ¿dónde cocinas? ¿Lo tenés en tu casa? ¿Alguien te ayuda? Eh, bueno, hice un espacio en la casa de mis papás, eh, ahí tengo mi cocina aparte, eh, los hornos, eh, todo. Ahora yo vivo aparte, pero siempre voy a trabajar en ese espacio. ¿Y es un negocio en el que tu familia también se metió un poco o te han acompañado nada más? Sí, bueno, obviamente hay momentos que yo también hago las entregas, eh, tal vez a veces me choca con algún entrenamiento, algún partido, mi mamá me ayuda a hacer las entregas, eh, igual a veces, eh, pues, han sido pedidos muy grandes y, obviamente, necesito ayuda. Y, la verdad que ellos siempre han estado ahí, siempre, bueno, es algo que les gusta también muchísimo, la verdad, a los dos. Y, siempre que yo ocupo algo, pues, pues, ahí están. No sé si le has cocinado a tus compañeras, por ejemplo, en algún momento. Sí, de hecho, bueno, acá todos los meses traemos un queque para cantarle como a las cumpleañeras del mes. Y, bueno, obviamente, eh, me toca a mí traer el queque. Eh, bueno, cuando han, cuando hemos tenido alguna actividad o así, este, yo, pues, me toca, verdad. Ahora, el fútbol tiene exposición. ¿Te ha ayudado en algo en el emprendimiento personal? Digamos, el hecho de que, ah, mira, ella juega con Zapriza, oh, mira, ella juega con la selección. Ah, sí, claro. La verdad que, al principio, obviamente, este, cuando tiré la página, eh, las compañeras de equipo, de selección, de otros equipos, me empezaron a, pues, a ayudar ahí, verdad, a, a repostear. Eh, y, bueno, también me ha tocado llegar a, tal vez, a dejar una entrega y alguien me pide una foto, me dice, ah, usted es la que juega. Y, bueno, yo creo que también es, es algo bonito. Muy bien. Eh, una última pregunta. Eh, el hecho, digamos, del, del momento en el que está, en el, en el momento personal tuyo, digamos, con todas estas cosas que me has contado y demás. Eh, el mundial es como, como, lo ves como un, como un buen broche, digamos, a toda tu carrera. Todavía estás muy joven, puedes jugar muchos años más. Pero, bueno, Costa Rica, nuevamente, no está en un área fácil, este, para clasificar a Copa del Mundo. De hecho, le ha costado mucho. ¿Ves como una cierta revancha, volver a una Copa del Mundo y enfrentar un mundial mayor, eh, digamos, como, 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 como premio a la, a tu carrera? Bueno, sí, pues yo creo que sí. Eh, principalmente porque tal vez, eh, bueno, en el 2015 no tuve oportunidad, no tuve minutos. Eh, este, este, este mundial yo lo veo, pues, distinto, ¿verdad? Más madura. Eh, siento que puedo tener la oportunidad de, de estar en, 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 pues, obviamente, primero en la lista final, en el once. Eh, y, bueno, la verdad que, eh, es un gran reto, eh, para todas en general. Eh, pero, bueno, yo lo tomo con, con muchísima responsabilidad, si se da. Y, como siempre, un orgullo. ¡Suscríbete al canal!